Y ahora buscamos un nuevo concursante. Amanda Lamas, ¡a jugar! Bienvenida, Amanda. Hola, Carlos. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Me alegro mucho. ¿De dónde vienes, Amanda? De aquí, de Madrid. Perfecto. ¿A qué te dedicas? Pues soy estudiante de la carrera de Geografía e Historia, soy cantante y actriz de una compañía de teatro musical y además soy escritora. Y estoy a ver si puedo publicar. Todo eso, pero me has superado ya. Muchas gracias. Recordaros, es la última puja, ya no hay más oportunidades. José, ¿tú decías que eres malo? Malísimo. Pues lo confirmamos, eres muy malo. Yo también te quiero. Lo siento, pero... Yo también te quiero. Última oportunidad, última puja, camino del escaparate final. Y último regalo en el que pujar, este maletín portadocumentos. Elegantísimo, en piel de color marrón, con cremallera, doble asa de mano y bandolera regulable y también extraíble. Contiene tres departamentos y un compartimento central con cremallera. Documentos bien ordenados, clasificados y seguros. Este maletín portadocumentos será para quien más se aproxime, sin pasarse a su precio justo. Venga, que es el último. Pues lo dicho, Amanda. Ahí, para que metas tus pergamines y tus libros. 225. 225 euros. Amanda, ahí está, pisando fuerte. Raquel. 160. 160. ¿Por qué no vende? 226. Agustina. 150. 150. De nuevo, puja abajo. Su madre, recuérdenlo. Y mi madre. Le dijo, puja abajo, hija, puja abajo. Y pujó, bajó, y bajó, abajo con el pujó. 230 euros, José Luis. ¡Míralo! Gracias, chica. Míralo, 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 míralo. Pues enhorabuena, José Luis. Gracias. Y era malo, ¿eh? Eras malo, sí. Eras malo, pero... Sí, lo siento malo. Bueno, pero la suerte y también la astucia, que está bien como estrategia, te ha traído hasta aquí. José Luis. Dígame. ¿Qué te ha dicho la familia que te lleves para casa? Todo. ¿Todo? A ti también. Te han dicho, cógete la sobera y tráetelo. ¿Me congelas y me llevas ahí y me dejas ahí en el rellano de...? Bueno, eres de Zaragoza, ¿no? ¿Tú tenías? Sí. Hombre, sí, hombre. A ver si me vas a dejar ahí sin comer y sin beber y sin todo. Vamos a mirar para allá, que me dice mi regidora, que no se ve lo guapo que es José Luis. Es que no quería yo que se le viera, porque luego en la comparación pierdo yo un poco. Bueno. No hay color. Sí, sí hay color. Tu familia te está viendo. Toda Zaragoza te está viendo. Todo, todo. ¿Tienes multas con la policía municipal? Porque también te están viendo, ¿eh? De momento no, que no sepa yo. Bueno, presta atención a los regalos que te puedes llevar y luego te presento el juego. Suerte, José. Espero, paisano, que tengas también mucho sitio en casa, porque vas a necesitarlo, ¿eh? Empezamos esta ronda de regalos con un horno pirolítico. Sí, un horno que es de los que se limpia solos. Mira, es multifunción, compacto y se puede colocar en cualquier cocina. Desde su intuitivo display, tú seleccionas uno de los ocho modos de cocción y él hace el resto. Además, incorpora la función Q-Control, que en su pantalla táctil a color y con animación le ofrece gran cantidad de recetas y de consejos para el cocinado. Y como te decía al principio, y recalco al final, se limpia solo. Como es pirolítico, lo que hace es quemar toda la suciedad y la transforma en unas finas cenizas. ¿Qué hacemos nosotros? Pasamos un paño. Y como nuevo. Y como sabemos que la vajilla no se lava sola, bueno, en mi piso de estudiantes directamente no se lavaba, pero bueno, como no se lava sola, os quiero presentar este lavavajillas. De sencillísimo uso, José Luis, solo es necesario elegir entre sus seis programas el que mejor se adapte a nuestras necesidades. El abanico va desde la función Eco 50 hasta el programa intensivo a 70 grados centígrados. Además, cuenta con un sistema de seguridad único, el AquaStop, que evita todos los daños causados por el agua, tanto fugas en la tubería como en la máquina y lo hace durante toda la vida útil del lavavajillas. O sea, limpieza más seguridad igual a limpieza asegurada. Y sigo, sigo, porque Ari no para de ponerse junto a nuevos productos. Hay portátiles, hay tablets, pero también hay, José Luis, un portátil convertible en tablet. Mira, podemos girar la pantalla del portátil en el ángulo que deseemos y gracias a su exclusiva bisagra ErgoLit, lo convertiremos en una práctica tablet. Versatilidad máxima porque además su pantalla táctil permite una mayor interacción con el equipo. Su almacenamiento, enorme. Un terabyte en disco SDD, lo que se traduce en más velocidad a la hora de cargar y ejecutar los programas. Por si fuera poco, es ligero. Un kilo 300 lo hace fácilmente transportable de un lado a otro. Vamos, dos en uno y siempre contigo. Perfecto, vente conmigo, José Luis. Nos vamos a colocar aquí en esta esquinita, así a mi derecha, el juego de la llave maestra, que creo que ya lo conoces. Es muy sencillo, yo te voy a regalar una llave maestra, tú vas a jugar por ganar dos llaves más. Recuerda que tenemos cinco, una lo abre todo, por eso es la llave maestra, otra no abre nada, y luego tienes tres, cada una de las cuales abre uno de los tres regalos que te hemos presentado. Eléjeme un color y ya la pillo. El naranja. El naranja, venga. Esta ya va a ser tuya, ¿eh? Tu primera llavecita, naranja. ¿Has jugado en casa a esto? Sí. ¿Cómo te ha ido? Vale. Joder, me he estado bastante, de verdad te digo. Bueno, tenemos ahí dos productos en las dos pilastras colocados. Primero los describimos, luego averiguamos el precio. Vale. ¿Te gusta el yogur, José Luis? Sí, ¿no? Supongo que por la mañana, para merendar por una zona ligerita. Bueno, pues más te va a encantar hacer tu propio yogur con esta yogurtera. Además puedes hacer desde el yogur clásico, con nuestro sabor preferido, hasta yogur griego. Ellos estarán presentes en nuestros desayunos o, como te decía, a cualquier hora del día. Es facilísimo de usar. Y su tapa transparente permite guardar nuestras creaciones en el frigo, para tenerlo así siempre listo. Y fresco, yogur rico, sano y a tu gusto, en un plis-plas. Y atento, porque vamos al siguiente regalo. En él, los protagonistas son los simpáticos y aparentemente inofensivos enanitos de jardín. Pues en este caso, tengo un divertido juego de mesa, que nos va a hacer vivir en primera persona las batallas callejeras entre diferentes bandos de enanitos de jardín. Todo transcurre, plácidamente, en el jardín que habitan estos pequeños seres, hasta que ese vergel se convierte en un verdadero campo de batalla. El objetivo es encontrar el botín de las bandas enemigas. La pelea será dura y muy, muy divertida, José Luis. ¡A jugar! Ya estás sudando, ¿eh? Ya te acabo. Está sudando. ¿Ha venido alguien contigo, José Luis? Mi esposa, Teresa. Hola, Teresa. Buenas tardes. ¿Es malo, malo? No, es bueno, ¿no? O sea, que nos está engañando. Bueno, pues vamos con el primer producto, yogurtera. ¿Ves que pone 520? Sí. No es el precio. Pero el precio es uno de estos dos. O vale 52 euros, o vale 20. La yogurtera. Sí, yo creo que 20. ¿20? Sí. ¿20 a la una? Sí. ¿Seguro, no? Yogurtera. No, pero sí. ¿Quieres consultar con tu mujer a ver qué te dice? Tu mujer no tiene ni idea, no te va a ayudar nada, ya te lo digo. 20. 20 euros la yogurtera. Venga. Vamos a por la primera llave, ¿eh? Sí. Comprobamos. 20 euros el precio. Por favor, por favor, por favor. ¡Bien! Perfecto. Elígeme una llave. Amarilla. Amarilla. Venga, voy a por la amarilla. Y ya tenemos dos. Atención al tercer producto. Bueno, al segundo producto, perdón. Para la tercera llave, eso sí. El precio puede ser 32 euros o 24. 24. También seguro, ¿no? A tu mujer le preguntamos. ¿Ves? Porque no nos ayuda nada a tu mujer. 24. Marcado queda. Comprobamos, Aitor. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! 32. Pero bueno, no hay problema porque tenemos dos llavecitas. Recuerden, una es la maestra, ¿eh? ¿No me das alguna más? No, pero con estas dos algo te iba seguro. Ah, vale. Mala suerte tendrías, ¿no? Venga, la naranjita. Vamos a ver qué abre. Sí, sí, empieza por el horno. A ver si nos quemamos. Luego por el lavavajillas. Y luego ya por... ¡Oh! Y el lavavajillas. ¡Oh! Y el portátil. ¡Sí! El portátil, sí. Ya llevas una. Bien. Y ahora... Aquí tienes la amarilla. Prueba. Empieza por el horno. Que quemar no se quema, José. Abre el horno. ¡Horno! ¡Sí! Pero atención. Mira a ver si abre también el lavavajillas. ¡Toma ya! Era la llave maestra. Se lo dio absolutamente todo. El horno. Las lavavajillas. Y el portátil. Los tres regalitos. No me los creo. Asómate y míralos. Son tuyos. Espectacular. Más de 4.000 euros de regalos. Más de 4.000. ¿Contento? Mucho. Muchísimo. Bueno, pues vente conmigo porque nos vamos a rolear. Vamos a ver. Vamos a ver.